Crecen las actuaciones en secundaria del Servicio del Defensor del Profesor, que en el curso pasado atendió cerca de 2.000 casos, la mayor parte precisamente de docentes de instituto. Estamos viendo un aumento en los casos atendidos en secundaria, muy relacionado con el bienestar emocional que estamos sufriendo, tanto alumnos como docentes, reflejo de la sociedad y de los últimos años que hemos padecido con la pandemia y resto de situaciones. Efectos emocionales de la pandemia que podrían estar detrás del crecimiento de las agresiones de alumnado a profesores, que han pasado de un 6% a un 7% de los casos. El comienzo del curso pasado, con nueva ley educativa, disparó las llamadas por las trabas burocráticas, pero en cuanto a conducta, las faltas de respeto, las dificultades para dar clase o las falsas acusaciones fueron la mayor parte de las denuncias. El ciberacoso, sin embargo, descendió. Puede deberse a la mayor concienciación en el buen uso y la formación que se está dando en los centros educativos. A consecuencia de todos estos problemas, según el informe del defensor del profesor, un 80% de los docentes que les llaman tienen ansiedad, un 13% de presión y un 16% están de baja.